En lo que va del año, la Procuraduría Federal del Consumidor ha verificado 526 casas de empeño en todo el país, iniciando 90 procedimientos por diversas infracciones a la ley por parte de algunos establecimientos. Además, ha impuesto 77 sellos de suspensión de actividades comerciales por distintas irregularidades como no contar con contratos de adhesión vigentes y registrados ante la institución, ofrecer información incompleta a los usuarios, así como no tener básculas debidamente calibradas. Las verificaciones focalizadas de la Procuraduría del Consumidor tienen como objetivo compartir información con otras dependencias para evitar la comercialización de artículos robados en estos establecimientos. Notimex.